Son barrio latino, de vuelta en esas calles, sientan miedo 2012 Muelan los que quieran hacernos derra, sentan fríos sobre la acera Hemos llegado a más acuerdos con música callejera Es fiel, la familia verdadera Muelan los que quieran hacernos derra, sentan fríos sobre la acera Hemos llegado a más acuerdos con música callejera Es fiel, la familia verdadera Aquí me tienes de nuevo parado, bien preparado y bien motivado ¿Quieres la guerra? Pues la guerra tienes La pregunta es cuando tú vienes Son dos leones en una batalla, son dos encisparados en raya Cuando esto estalla, cuando tú quieras Pasaron los años, volvieron las fieras Fueron los años los que maduraron, aquí ahora tienes a los que olvidaron ¿Quieres mi muerte? Pues quiero la suya, acércate no huya Quisco fue la forma que encontré de expresarme La motivación más firme de volver a levantarme Vienen malas noticias porque ahora voy a quedarme Sospechas son sospechas y las sospechas son ciertas Eso barrio latino, de nuevo en la esquina Poniendo el control y subiendo la adrenalina Esto si es medicina, medicina de barrio Si quieres darme muerte aquí llego tu calvario Sol sabe un inframundo de fiel a representar Un pollo es un pollo aunque aparente la escuela Pulseate las huevas aunque un poco te duela La raza no se compara, mucho menos la primera Son barrio latino, de delf y de la esfera Los mitos son los cuentos, la ficción que se derriba Pero somos la leyenda que jamás nunca se olvida Anécdotas pasadas convertidas en letras Doble frases escritas estalladas en las metras Soy el ribotril que ingresa por tu sentido auditivo El rap es el enfoque que los mantiene vivos Una mezcla de ganas, pasiones y energizantes Compuestos irritantes que me tienen de cantante Represento Hip Hop desde los tiempos de antes Muera los que quieran hacernos guerra Sientan frío sobre la acera Hemos llegado a masacrarlos con música callejera Es fiel, la familia verdadera Muera los que quieran hacernos guerra Sientan frío sobre la acera Hemos llegado a masacrarlos con música callejera Es fiel, la familia verdadera Tenemos la misión de la dicción en la canción So barrio latino, pura acción Comenzó la guerra lírica de hacer vacía La pírica de callejero con lenguaje métrica La familia con historia déterga Borrar tu novela dramática Lógica eliminación de tu puta mítica Tenemos la física, no somos receptores de mística Tengo preparada una lanza como esfero Tiene el papel un mortero Espero el cargo de misiles en un tintero Llegué a despertarte de tu tonto liricismo Sufres de fanatismo, sabes, no eres el mismo Olvídate en el rap, no de poder Es de saber poder, hacer crecer tu mundo aparte Crear un nuevo amanecer, he llegado para desinfectar mi barrio De serpientes negras, acabar con tus mentiras verdaderas Donde te convertiste copiado en un cantante con magia negra Pertenezco a la masa obrera Casado de tanto rapero, egocéntrico Quieren guerra, ser hace paciente la maldad y camina fuera Gastarte solo boca, cabeza de roca, vida loca Soca, cuidado, vocabulario En el hocico mantienen un merga oculario No los sacan porque les eyacula diario Son ovuladores de palabras, sorpas y yo soy semental de letras grandes Mi música es cáncer para oídos, vírgenes de este placer Cuántos resisten para perder, no presumimos de una super letra Son barrios latinos de respeta A cada problema ponemos la jeta Estén alerta, en esta guerra hay una meta Quietos, que nadie se meta Monstruos de un solo rostro Sentir el miedo es el costo de quien camina contra nosotros Por nuestros contactos y artefactos, te quedas corto Aquí están los aguantables, imparables, ilegales Paranormales, males de las calles El viejo archivo del sur, un nuevo tour El inaguantable pensamiento del tabú Color legendario de nuestra dinastía El underground, nuestro guía, un solo vigía Vuelve esa vieja guerra, mueran ante mi tierra Somos la primer familia con huevas y una bandera No hay espera, caballeros, aban paso Que se posa, que con veces la más agresa Esta muestra, son barrios latinos, cosa no suena Mueran los que quieran hacernos guerra Sentan fríos sobre la acera Hemos llegado a masacrarlos con música galleguera Es miel, la familia verdadera Mueran los que quieran hacernos guerra Sentan fríos sobre la acera Hemos llegado a masacrarlos con música galleguera Es miel, la familia verdadera Sou barrio latino Amsi El Amsi Amsi Diego Big Jason Sou side Represed Impresed Astro No 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 Instordinordinate Ad